Sí, buenas noches familia, estamos hoy, celebrando nuestra mola aquí en Bahama Breeze. Nos comemos tremenda cena, un postre piñacolada, ¿verdad que sí? Te lo recomiendo, es uno de nuestros restaurantes favoritos. Puedes comer en la terraza afuera, o puedes comer adentro, que fue lo que hicimos nosotros. Este, de nuevo un sitio bueno para comer, no es barato, pero lo que nos comimos valió la pena, los valía así. ¿Cómo no es tan caro para ti esto, media tarde? A ver, ok, pues no es tan caro, dice mi girasol, así que está bien contenta ella conmigo. Y yo después que ella esté contenta, yo estoy contenta, así que te recomiendo Bahama Breeze. Hay varios, pero este en particular está en International Drive y es el que yo siempre traigo a mi linda girasol a que comamos aquí. Bueno familia, espero que esto sea de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.